El secretario de Medio Ambiente, Sergio Humberto Graf Montero, informó que durante los operativos viales para sensibilizar a las y los conductores sobre la verificación vehicular, se han identificado 20 distintivos falsos y una persona que comercializaba el documento fue detenida. Comentó que los actuales hologramas cuentan con códigos de seguridad. Ahora lo importante es la información que está adicionada al distintivo, porque tenemos candados anticorrupción de tal manera que cuando nosotros damos lectura del QR o la antena que tiene integrada, lo importante no es que tenga ese distintivo, lo importante es que eso tenga un dato en una base de datos donde están los datos de la verificación, si fue aprobada o no fue aprobada. Entonces la gente cree que por tener el distintivo pues ya va a pasar, si no tiene datos pues es un distintivo falso. Con relación a la nueva norma oficial mexicana 236 vehículos, automotores, condiciones físico-mecánicas de los vehículos que no excedan 3.857 kilogramos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el titular de la CEMATED en Jalisco se concretó a mencionar que hay que esperar los cambios a la norma vigente. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.